¡Hola a todos! Soy Nari Gessy y bienvenidos a Let's Play más Effect 3. El día de hoy nos corresponde el último DLC de esta entrega. Bueno, no es exactamente el último DLC, pero es el último DLC jugable. Que es la Ciudadela. Entonces, vamos allá. Para eso vamos a tener que visitar el departamento de Anderson en la Ciudadela. Y tendremos que ir al relé de más y ya saben todo el barullo. Así que, ¿qué más queda decir? ¡Aun pum! Llegamos al departamento de Anderson. ¿Eso es donde tenemos que ir? Es nuestro destino finalmente. Y a tragar apartamento propio. Supuestamente es propio, pero es de Anderson. ¿Qué nos estamos haciendo? Nomás me lo prestó. Y lo incendiaré después. Típico de Shepard. Oigan, pero yo tenía mi departamento propio. ¿Qué le pasó? Eso de la escena no contó. No, no, no. Te necesitas un lugar que es tuyo. Un lugar para rechazar. Cuidado tu cabeza. Kaylee quería que nos quedara ahí. Lo que es... El más largo que estoy en la Tierra, el menos quiero dejar. Y quiero que hayan como pequeños enos ahí como posible. Como dije, te harías un favor. Eso es muy generoso. Es práctico. Necesitamos vos en la mejor forma posible. Restado. Focupido. Si te lo dices. Gracias. Y hazte a casa, damn it. Es tuyo ahora. Estoy seguro que puedo manejar. Ok. Bien. Me necesito hacer eso durante un tiempo. Voy a hablar con vosotros. Cuidado ahí, Anderson. Te también, Shepard. Válgame. Pues entonces se supone que esto es de Shepard. Sí, como sea. Pero el detalle es que yo tenía un departamento. ¿Qué le pasó a mi departamento? ¿Qué llegaron los cegadores y destruyeron mi departamento? Si es eso, yo los voy a colgar, desgraciados. ¿Tienes un mensaje? ¿Revisar mensajes? Es por aquí. Ah, aquí está. Te invito a una cena en el japonés. Hola, Shepard. Quiero comentarte algunas cosas. Como el nomandía está en un dique seco. He pensado que podríamos reunirnos en el japonés. Llamado Ryusei. ¿Qué hay en los distritos? Dicen que es el mejor. Joker. Oh, está bien. ¿Catálogo? ¿Qué es esto? Oh. O sea. Oh. ¿Puedo poner en mi departamento lo que yo quiera? ¿Really? ¿Really? ¿No tenía cama esta cosa? Bueno, no me cuesta nada. Decoraciones en la pared. Pared auxiliar. Estantería normal. Ah. Anyway. Creo que no hay mucha diferencia. Realmente esto ya está aquí, adentro. ¿Eso creyó? No, 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 está bien. Tengo unos minutos. ¿El primer contacto de la guerra? Sí. Estaba ahí. Mi primer verdadero combate. Primero para muchos de nosotros. Recuerdo una noche, early en la guerra. Estaba en mi habitación como el transporte se aproximó el LZ. Todos estaban muertos, silenciosos. Solo el sonido de respiración. Los hombres buenos. Trabajé con todos ellos. Nosotros siempre jugábamos y jugábamos, pero no esta vez. Solo el rato de la lluvia. Y ese pescado de respiración. Todos pensaban lo mismo. Nosotros comenzamos a luchar contra los invaders alienígenas. Aliens. Pensad en eso. Todos creímos a preguntarles, ¿qué fue ahí? Si estuvimos solos en el universo, ahora sabíamos que no estuvimos solos. Y nos quedábamos en problemas. Entonces, ahí nos quedábamos. Estaba tratando de enfrentar un enemigo tan diferente y tan desconocido como podíamos imaginar. Yo sabía que tenía que decir algo, mantener los hombres relajados. Entonces, me dijeron al soldado de mi lado, Hendrix, creo, y preguntaba cómo su madre estaba haciendo. Bien, dijo él. ¿Por qué? Porque yo escuché tu mamá tan guay, los marines pensaban que era un Taurian. Casi que ella se mató. ¿Por qué? Yo tengo algunos sonidos. ¿Por qué? Entonces, Hendrix me dijeron y dijo. Él, Anderson, escuché que era una foto de tu mamá que comenzó esta guerra en el primer lugar. ¿Por qué? Los toro eran malas. Todos tuvieron una buena rica con eso. Y los niños jugaron bien esa noche. A veces eso es todo lo que necesita. Un rato, un pato en el fondo. Solo un pequeño recuerdo que todo va a ser bien. Ok Perdón por quedarme callada tanto rato Pero era cuestión de Ver qué es lo que estaba haciendo Bueno, en fin Yo creo nos espera, así que vámonos Supongo que la salida es por acá Miren, seamos honestos Anderson fue a mi otro departamento Cuando pensó que estaba muerta Lo destrozó y ahora me da el suyo para compensar Solamente puedo pensar en eso Porque yo ya tenía uno del más efekuno Acuérdense, cuando yo vencí Todas las pruebas de combate Se me regaló Un edificio nuevo Un bonito lugar O sea, ¿no fue con qué forma? Uy Lero, 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 lero Yo paso Jeje Ah, Commander Shepard Tu teléfono es real Ah, bueno ¿Está bien? Estoy ¿Eh? ¿Es una cita? ¿Yo creo algo así? Ah, sí es para ti Ah, ahí está A veces uno necesita orientación con juegos como este Hey, Shepard No es malo, ¿no? El lugar de suyo es serio Como el chico de la puerta Es serio Solo tenía que salvar la galaxia Tres veces para conseguir una mesa aquí ¿Vas visto la línea del exterior? Pero aquí estoy, una cita en la mano El mejor piloto del universo Y una rockstar ¿Alguna noticias de la Normandía? Ah, sabes, cosas de la cita Es difícil saber a la gente A la gente que está jugando En mi barco Es decir, tu barco Lo mejor que podemos hacer ahora Es decir, parker y las técnicas Hacen su trabajo Sí, estás correcto Tal vez un cambio de oil Un cambio de ruedas Un rotación de espacios Sí, confía en mí Ellos harán algo de bien Oh, me confía en ti No estoy seguro de esos Los ingenieros de aerosuptuos Siempre robando el silverware Dejad que alguien más Hackega el trabajo Por una vez Ackega el orden Estás en suerte Sí, si nos gusta Si, si nos gusta No estoy seguro Estás seguro Me necesito una bebida Que viene con un umbrella I'm the first human inspector I'll get you two umbrellas Awesome use of power, boss So, your email said it was important My email I'm here because I got a message from you The hell? I didn't send anything Ah, yeah Ah, yeah Ah, yeah Commander Excuse me Sorry Alliance business Commander, this is urgent I don't think that's the umbrella, lady Commander Shepard I'm staff analyst Meyerbrookes Alliance Excuse me Alliance intelligence There are people trying to kill you ¿Eso es verdad? No, 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 no. No, no, no. Es igual como la misión de los recolectores. No te preocupes, Jokers. Esta vez quita Shepard para darte una mano. ¡Qué hombre! ¡Ah, no tengo mi arma de siempre! Esto es una porquería. ¡Ah, no tengo mi arma de siempre! ¡Ah, ya no tengo cargas! Sin munición. ¡Oh, no tengo cargas! 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 ¡Ah, no tengo cargas! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah, miren! ¡Ah! Otra escalera. Vamos hacia abajo No, 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 nada equivocado Ah, miren, por aquí Hola Ah, está fumando su cigarrito Mucha atención, creo yo Ah, y esperemos que no haya problemas por aquí Porque no tengo municiones Y parece que no las regalan en el camino Es que no he encontrado enemigos Pero lo bueno Supongo que, entre comillas Es que Shepard Ahorita que detaca Ah, ya tengo Recargar No es mucho, pero No, 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 no Uy Uy Joder Joder Nada acá es bien Because man Muérete ¿Me lleva? ¿De dónde viene este? ¿Kinnon? ¿Cómo es posible que por un solo disparo lo adviertan todos? Esto es una payasada. Espera, ¿no tengo poderes? ¡Claro que tengo poderes! ¿Qué es esto? ¿Eso es francotirador? ¡Eta! ¿De dónde vino eso? ¿Qué te aturas allí si no voy para allá? Esto acaba más rápido con nuestros tipos. ¿Este tipo de arma? Nada más que tengo un problema aquí y que tengo que tener cuidado con el escudo porque tengo poca energía. Ok, espera, 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 ¿verdad? Creo que ya estuvo. Ahora tengo que... ¿De dónde viene pues eso? Creo que ya estuvo. Es esta porquería. Ok, la chingada. No puedo destallarlo antes de que me haga daño. Otro menos. Esa porquería de... Es como un dron lo que me envían. Eso se conoce como un dron también lo hace tal. ¡Deja de fastidiar! ¡Ah! ¡Uf! ¿Por qué está sonando? ¿Todo está controlado? Sí, seguro, seguro que sí. Ok, um... No. Ok, no es en el... Solamente cercano se puede hacer este de Nova. ¿Qué me aguanto? Otro menos. Otro menos. ¿De dónde viene ese... ¿De dónde viene ese... ¡Eh! ¡Eh! ¡Se está quemarropa! ¿Por qué le cruza? ¡No manchen! ¿Quieren? ¡Oh, yo me quedé sin munición otra vez. ¿No hay por ahí municiones tiradas? ¿Por qué realidad me hace mucha falta? Mucha, mucha falta. Muchísima falta. No hay por ahí. Oh, que la chingada. Tendrás que irte con... Tiros de culata. Golpes de culata. Creo que ya estuvo. ¡No hay por ahí! ¡Ah! ¡No hay por ahí! ¡No hay por ahí! ¡Oh! ¡No hay por ahí! Variables. Variables. Creo que he roto el ligamento haciendo algo salvaje. Empiezo a perder el sentido por el dolor. ¡Mola! Give up, Kipster. Glubaski. Vale, tíos. Creo que me voy a desma... Creo que se desmayó. Por si acaso lo quiero recargar. Listo. Creo que ya no hay más por aquí. Excepto por este lado. Miren. Oh, que dernuras de señores. Cómo me encantan. No sé quiénes son ustedes. Pero si decidieron meterse en mi camino, pues... Yo lo siento mucho. Este pinche dron. No le pudo tirar. Pido pedazo de basura. Otro menos. Se escondió. Otro menos. Hay que tener cuidado con mi escudo. ¿Por qué me pueden asesinar aquí? ¿Qué demon... Esto vino de atrás, eh? De basura. De basura. La habilidad de pegón. Está bien. No te sentirías tan gallito si tuviera todo mi armamento, créeme. Hay que ir. ¡Suscríbete! ¿Qué? Just a minute. Can you open the gate? Thanks. Please leave. Eh, may not. Well, I could have done that. ¡Seguro, Jepard! ¿Qué pude haber hecho eso? ¡Sí! Con algunos disparos extra seguramente. ¿Cuál es la zona de extracción? La zona de extracción... Supongo que las puertas que se abrieron fueron estas, así que la zona de extracción es por este lado. Vamos a ver. ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, cómo extendió el break! ¡Au! ¡Tan lindo mi mejor amigo! ¡Oh, armas de verdad! ¡Oh, qué doloroso! Ok, vamos a ver Qué tan bien está el Pluton Ya Shurper está al máximo, pero Gaden todavía le falta un poquito Entonces, no le hace Que lo suba automáticamente, todavía le falta Brax ¿Suba automático? Uy, perfecto Mira nada más Confirmar, continuar Señores, nos vamos Esto no es muy bueno ¿Qué pasó? Ah, era mantener a apretar el botón Es que mientras aprieta el botón Más rápido se van las municiones 31 segundos No me estés fastidiando Porque yo sí sé pegar Vamos a la zona de extracción ¿No es por aquí? Ok Según te lo tenías por acá Adiós chicos Espero no verlos pronto De preferencia Púdrense Púdrense No, no te sé ¿No? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién es? Están heavily armados ¿Y usando c-sec Shuttles? No sé No sé Nunca los han visto No sé No sé Llevense ¡Suscríbete al todo! 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 enviado a prisión El motor es porca la puerta de la puerta de seguridad y termina en la armadura. De ahí la puerta de 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 la puerta. Pero todavía estamos hablando sobre un casino. Tiene que haber alarmas en esa puerta. Creo que tengo algunas medidas de countermeasures que ayuden. Y me diga más cuando estamos dentro. ¿Quién irá a esa puerta? Tendrán que ser pequeña en la tamaño. Sí, eso no es mío. No hay snacks que se ve a la carne. Yo supongo que mis brazos construidos en la tecnología serían captados por los sensores de seguridad. Mi presencia en el casino podría arruzar suspición. Mechs no están permitidos, ya que pueden tener software cheating. Lo que necesitas es alguien que trabaja en la tecnología zero de la tecnología. No electrónicos, no metal, solo polémicos indetectables. Nosotros tuvimos un curso en la op-end disabling una bomba con estos pequeños tweezers. ¿Vale? La bomba fue llena de crema. Bien, ya está. ¿Qué? No. ¿Qué? You said it yourself. We've all got too much tech. Pero... I managed to get shot just coming to talk to you. Now I'm supposed to hack my way into a safe room? We'll be backing you up. The second you hit something you can't handle, we'll cover you. If that's settled, it looks like there's one last hurdle to get us inside. Which is... Black Tie required. Ah, por Dios. Ok. Quédense conmigo. ¿Por qué? No más ganas. You're looking radiant, commander. As in beautiful or as in causing invisible damage Why can't it be both? Ow, my heart Nice Oh, speaking of, can you see my exit wound? The Medi-Gel is supposed to match skin pigmentation, but it never does Just smile and wave, Brux I'll get to the ventilation shaft Wish me luck Liara, do you have any input? I'm here, Shepard Edie and I will keep in contact in case we're needed Khan has a lot of surveillance set up I'd mingle with the guests if you want to look normal Okay, Kayden Time to meet the riffraff Okay Okay What do you think if we leave the video for the next video? Yes, I know that it will be a week for the next video But we're going to get to the hour And I don't like to get to the hour Alguns creo que hasta les puede parecer cansado Entonces lo dejaríamos hasta aquí Y dejaríamos todo el siguiente video para esta misión y un poquito más No olviden dejar sus comentarios, su pulgar arriba Compartir con sus amigos Y en el próximo video nos relacionaremos Soy Navi-GS Es todo por mi parte Cuídense mucho Chao 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 Chao